Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Les saludo a su amigo Lorenzo Juárez. En este video vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros cuando transmitimos la conferencia de mi amigo el Dr. Eduardo Scholko. Vamos a ver todo lo que se hace detrás de lo que tú ves proyectado ya sea en YouTube, en Facebook o los videos prácticamente que nosotros transmitimos los días sábado a la una de la tarde. Siempre el Dr. a la una de la tarde tiene un tema en particular. Entonces acompáñame. Vamos a hacer todos los ajustes para que así tú puedas hacer lo mismo con tu equipo o puedas ayudar a algunas personas a que puedan transmitir sus eventos en vivo en YouTube. Así es que vamos a mi pantalla para que veas cómo vamos a iniciar. Voy a entrar a la página del doctor. Voy a ir a Zoom o aquí estaba. Simplemente voy a entrar a su sala. Yo ya tengo los datos porque necesito ser el anfitrión. Como yo voy a transmitir la llamada directamente desde mi computadora. Él está en otro país. Él comparte su pantalla y da su charla. Entonces voy a entrar. Ya tengo aquí su correo electrónico y su contraseña. Me pide que utilice que no sea un robot. Perfecto. Entonces aquí ya estoy entrando a su reuniones de Zoom. Entonces esta es la conferencia del día de hoy. Cáncer de mama. Cáncer de mama. Entonces es un muy, muy buen tema. Si no, si no has visto ese video en su canal Ciencia y Salud va a estar este puesta. Entonces qué es lo que hago? El día de mañana tiene la reunión de profesionales de salud. Aquí está. No voy a iniciar esta, sino voy a iniciar la que él previamente programó. Sí, entonces a todos sus invitados les mandamos la invitación para que ellos prácticamente se pre-registren anteriormente con anterioridad. Prácticamente te registras, te mandan un correo electrónico y ya vas a tener la información para que puedas entrar hoy prácticamente el sábado a la una de la tarde tiempo centro para que puedas entrar. Entonces voy a iniciar sesión en el Zoom. Vamos a ir a la página. Perfecto. Ya estamos aquí en el Zoom. Entonces yo entré prácticamente y ya hay una persona. Hay una persona. Entonces voy a hacer mi pantalla más pequeña para que veamos aquí todo. Y ya está entrando las personas media hora antes de que inicie la conferencia. Muchas personas están interesadas y entonces están entrando a la sala de Zoom. Bueno, entonces yo me voy a cambiar el nombre. Le voy a dar a renombrar y le voy a poner Lorenzo. A Juárez. Diamante. Sí, entonces ya quedó renombrado. Aunque la foto queda en la foto del doctor porque estoy entrando desde su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando las personas van llegando a la sala de conferencia? Ya sea que ponga algunos videos, ya sea que ponga un poco de música para que las personas puedan prácticamente esperar esta media hora sin hacer nada. Prácticamente ponemos algunos videos, pero en este momento vamos a poner un poco de música para que las personas que se vayan uniendo, pues no se aburran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Prácticamente tengo algunas canciones en Telegram que ya descargué. Voy a abrir mi aplicación de Telegram. Voy a buscar alguna de las canciones. Busca incluso si ya estás transmitiendo en vivo hacia las redes sociales, trata de buscar música que no tenga derechos de autor, ¿sí? Entonces, aquí tengo un poco de sax. Voy a ir a la página y aquí donde dice compartir, en lugar de que compartas pantalla o Telegram o alguno otro, te vas a donde dice avanzar. Aquí en avanzar prácticamente tenemos el solo el sonido de la computadora. Entonces, vamos a compartir, a ver si compartimos el sonido de la computadora y que las personas escuchen un poco de música mientras se inicia. Vamos a compartir. Y prácticamente voy a poner un poco de... Voy a poner pause y voy a poner un poco de silencio en compartir la música. Porque aquí cuando nosotros compartimos, en la parte de arriba se ve como que si hay una bocina. Entonces, prácticamente... Déjenme les muestro. Entonces, aquí cuando tú compartes, ¿sí? Los ajustes que yo les mostré en los videos anteriores es de que silenciemos a todos, que permitas que nadie se quite el micrófono para que no se interrumpa la reunión. Sí, entonces, te estoy mostrando lo que hago. Entonces, aquí pongo que no se reactiven los micrófonos, pero no quito el chat para que no estén mandando mensajes ahorita en la sala. Y está deshabilitada la sala de espera y todo lo que es la compartición solamente. Ya cuando entra el doctor o entra algún invitado, voy hacia los invitados y los hago co-anfitriones para que ellos puedan activar y desactivar su micrófono. Entonces, claro que no te voy a tener aquí viendo toda la conferencia, ¿verdad? Porque es una hora, hora y media de lo que habla el doctor. Simplemente te quería mostrar lo que hacemos. Bueno, después cuando el doctor entra y Claudia Rodríguez entra, ellos también son co-anfitriones. Entonces, 10 minutos antes de que iniciemos, tengo un video de introducción del doctor Eduardo. Lo voy a poner aquí en grande. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hago 10 minutos de que nosotros empezamos a transmitir? Puedes hacerlo más pequeño, no hay ningún problema. Entonces, voy a compartir pantalla. Y vuelvo al básico y aquí comparto el video. Recuerda que le das un clic aquí para que se seleccione, pero también tienes que darle clic en la parte de abajo para que se optimice el video y las personas que están escuchando lo escuchen de una forma correcta. Lo voy a poner ahorita. Hicimos la prueba del video para que así podamos tener todo lo que vamos a compartir hoy lo tengamos listo en nuestro escritorio. Como te digo, siempre es bueno compartir o tener toda la información que compartes en tu escritorio para que cuando tú ya estés listo para transmitir, lo pongas directamente al YouTube o al Facebook. Ya las personas están llegando. Ya hay más de 17 personas. Entonces, prácticamente cuando iniciemos 10 minutos antes, vamos a darle compartir esta transmisión. Lo voy a poner grabar en la computadora y lo vamos a transmitir en vivo por YouTube. Sí, entonces aquí, donde está el más, o si vemos la pantalla completa. Sí, acá en la parte de abajo en el más, prácticamente déjame quitar las cámaras en el más y en vivo por Facebook, por YouTube. Sí, entonces grabamos también en la computadora. Le damos aquí clic y vamos a grabar en la computadora y transmitimos en YouTube. Entonces, me voy a salir de la pantalla completa. Perfecto. Simplemente estoy revisando que todo esté correctamente bien, que todo se está escuchando bien. Entonces, las personas están entrando. Son 23. Es un buen tema el día de hoy. Entonces, si yo quisiera invitar a alguna persona que no tenga, que no se haya preregistrado, copio la invitación o copio el enlace. Sí, y voy a ir a, vamos a decir aquí a Telegram. Me lo voy a mandar a mí mismo. Para que así podamos ver en el teléfono qué hacer cuando prácticamente estás entrando. Déjenme mandar el enlace. Ahora sí, les voy a compartir mi teléfono. Sí. Ya estando aquí en el teléfono, voy a ir a Telegram. Vamos a decir que alguien te mandó la invitación. Y prácticamente, si me hubiese mandado la invitación para que yo me vaya y me preregistre, prácticamente tengo que preregistrarme. Entonces, aquí dice, regístrese para este meeting. Es lo que tenemos que hacer. Bueno, Lorenzo Juárez. Y aquí te pide el correo electrónico. Es que solamente las personas que tengan cuenta, por lo menos gratuita, en lo que te había mencionado, van a poder entrar a estas reuniones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya tengo una cuenta. Le voy a dar sign in. Sí, sign in. Y me voy a dar, voy a entrar con mi perfil de Facebook, que es como yo tengo mi cuenta de Zoom, para que podamos entrar. Y ahorita voy a mostrarte prácticamente los invitados. Y vamos a prácticamente a dar una vez más. Vamos a darle clic. Y ahora sí me va a dejar entrar como un invitado. Y aquí, siempre, siempre que tú entres, para que puedas escuchar a la persona que está dando la charla, darle la primera, el primer call using internet audio. Le das un clic ahí y prácticamente vas a estar escuchando lo que están compartiendo. Sí, entonces, vamos a buscar Lorenzo. Vamos a buscar Lorenzo en, aquí está. Sí, aquí estoy entrando. Y aquí estás viendo que yo soy un participante. Entonces, a Lorenzo, aquí le puedo hacer como anfitrión. Lo puedo renombrar. Sí, y puedo hacer algunas, algunas cosas más. Entonces, y prácticamente, ya estás dentro de tu teléfono. Ya estás en tu computador o algo, ya estás listo para disfrutar de la conferencia. Entonces, son los ajustes que nosotros hacemos para que las personas puedan entrar a estas conferencias y puedan disfrutar. Bueno, me quedan 20 minutos. Voy a compartir algunos videos o un poco de música en la conferencia para que las personas no se aburren mientras esperamos a que el doctor, este, venga, ¿no? Entonces, aquí está Lorenzo Juárez. Y bueno, en este video, muchísimas gracias. Solamente quiero compartir de cómo nosotros hacemos esa transmisión en vivo. Creo que aquí ya está Claudia. Sí, ya también entró por medio de la cuenta del doctor. Es coanfitrión. Y ella puede activar o desactivar los micrófonos. Ella también puede. Lo que ella no puede hacer es transmitir porque ella no tiene este más. Te lo muestro aquí. Ella no tiene este botón de más para que pueda transmitir. Recuerden que solamente el anfitrión puede transmitir en su cuenta de YouTube o de Facebook. Así es que los dejo con este video. Vamos a disfrutar de esta conferencia. Vamos a transmitirla por YouTube. Voy a compartir alguna información. Y al final, ya cuando todo se acaba, prácticamente venimos aquí. Y damos terminar la transmisión en vivo. Y ya las personas nos quedamos dentro de Zoom en la plataforma. Así es que hay más de 35 participantes que se están uniendo. Así es que, bueno, te dejo con el video. Espero que les ayude a tener todos sus ajustes de su Zoom cuando ustedes transmitan. Les saluda a su amigo Lorenzo Juárez. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.